No mames Politeni, neta no mames, neta Ay no wey, no Politeni te saliste la neta Mira, es para que digas que traigo nuevo Demonios God, eres realmente un genio 99.90 pesos, ay dice 99 dólares Los que hayan costado, porque esta es la etiqueta Para que digan que traigo camisa nueva Ahorita lo voy a poner en muestra yo Hombre y el Poli wey Es lo que te estoy diciendo 99.99 pesos La perrota esta muy buena su texto Cállate, cállate El truco, el truco de esta madre Este es el truco No pienses con tu rollo de darle cuatro vueltas para allá, tres para acá Este es el truco 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 Hey que onda amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video Amigos Adios El día de hoy vamos a averiguar Quien tiene mas habilidad, mas suerte, mas movimiento con las manos Quien conoce mas trucos y quien puede sacar mas muñecos de las máquinas Fragamonedas más conocidos como los Miguel Locos. Aquí ustedes ya están intentando sacar y tener más... Este era el truco, ¿eh? El truco está en la garganta. La gente con truco. ¡Ah, le tengo que agarrar el bracito! ¡Ah, le tengo que agarrar el bracito! ¡Ah! El bracito, el bracito, agarren el bracito. ¡Ah! 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 ¡Aquí está la borralla! Yo ya la iba a agarrar, güey, pero el pinche poli envidioso me la desconectó, güey. ¡Qué pinche gritadero! ¡Qué pendejo! ¡Ey! 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 ¡Está más difícil! ¡Ey! ¡Está más difícil porque lo hizo con un brazo el Cristian! ¡Ey! ¡Ey! ¡El poli hizo el truco ya, güey! ¡Ya vemonos! 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 ¡Un turno! ¡Un turno que hay aquí en esta máquina! ¡Ya vemonos! ¡Dale Mario! ¡Dale tú también! ¡Aquí está la borralla! ¡Mira! 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 ¡Ese es el truco, güey! ¡Pero agarra lo que está más cerca del hoyo! ¡Ya! ¡Mira! 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 ¡Pues dijo que tengo que estar cerca del hoyo! ¡No! ¡No, pero no es! ¡New�! ¡Ay! ¡Por qué tiene que agarrar el bracito de aquí! ¡Ya se va! ¡Es que es truco, es truco! ¡Pues, hace atrás la boca! ¡Ay, pues, hace atrás la boca! ¡No, falló el tétal! ¡Oye! ¡Suelta la bolsa de pones! Le dio tomada de paro, de la pichu. ¡Ey! ¡Ey! ¡El poli! ¡La van a esconectar! ¡Dale! ¡Eso es el tronco! ¡Y la otra! ¡Eso es el tronco! ¡Eso es el tronco! ¡Eso es el tronco! ¡No le desesperes! ¡No le desesperes! ¡Están iniciando! ¡Sigo yo! ¡Sigo yo! ¿Puedo así se agarra? ¡Oye! ¡No se atrapa! ¡Se va a parar! ¡Se va a parar! ¡Ahhh! Cuida está delando, porque tiene el pibujo el barco de carbono, ¡Dale! ¡Anchita! ¡Dale, dale! ¡Ah, porque solos duran! ¡No! Kathryn Poli se pasó a la alza! ¡Dale, dale, dale! ¡Agárralo la silla yo el moro las toca! ¡No, Polie! ¡Se lo van a agarrar, ovó! ¡No lo van a agarrar! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahhh! Es el turno del chencho Yo no lo he intentado Están haciendo el muchacho porusa Dale Yanet Deja que se cambie la pinza No le pique todavía Deja que cambie la pinza Yanet logró sacar un muñeco El primero lo sacó Cristian El segundo lo sacó Yanet Pero fue contribución Porque cooperaron Yaren también cooperó para sacar ese muñeco O sea fue entre todos Ya queda por parte Ya no le tienes que volver a meter Para que salga el otro Sigue el alugo Entre el cuello Entre el cuello En la cabeza rosa En la cabeza rosa En la cabeza rosa Poli El que cruza rosa No wey Ahí no 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 No Ahí no Ahí quiero meter Ahí no No La gente le va a hacer cosas Porque no me están dejando jugar Yo no lo voy a hacer No estoy dejo conmato Poli Sí Poli Pero no 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 Se me hagan mi cuerpo Esta es todo lo que me gusta No maestro! Aquí le he terminado Estas solo a todos los deloquis Y que venga de ser elo Ahí, 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 ahí ¡Ah, ah, ah! ¡Acecate! Es que el truco, el truco Esta agarrando aquí, y aquí al mono ¡No, no, no, no! ¡Vuelen por el mono! ¡No, no, no, no! ¡Eh, güey! ¿Pankes de quién? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Allá hay otra máquina. No, pero ahí hay otra. El señor también lo va a echar, ¿le va a echar un No se atoran, no se atoran, si lo va a sacar Se te va a coger el tiempo La teta, la teta Se te va a caer Ahí, 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 ahí No va a salir así Es que la adrenalina ya la adrenalina ya era mío llevas dos uno mío y uno de ellos ah dos empatados yo llevo uno estoy grabando la pura nuca la arena el chile el chile eso le van a formar el chile el chile es un chile no es un chile es una coca a ver va a cacolándolo no va a cacolándolo no es un chile ahí ahí no era no es un chile no 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 es un chile no es un chile ya como 10 monos no es un chile si es un chile no es un chile porque te metes no es un chile 5 pesos ay ¡Pácalo! ¡Ponina! ¡Jajaja! ¡No! ¡No, ya! ¡El dios es el que lo va a hacer! ¡Se metió! ¡Se metió! ¡El verde sí! ¿El verde? ¡Está muy duro el verde! ¡No, mira! ¡El señor! ¡No! ¡No! ¡Ya no se va a poder! ¡Desconectan otra vez! ¡Desconectan otra vez! ¡No! ¡Sí! ¡Desconectan otra vez! ¡Todo el poli! ¡Desconectan otra vez! ¡Ey! ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! ¡Ey! ¡Ya! 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 ¡Tiene que durar! ¡Ahí está! ¡Tiene que durar! ¡Tiene que durar! ¿Quién lleva mono? ¡Yo! ¡Esta es la tuya! ¡Yo! ¡Yo también traigo mono! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ey! ¡Yo! ¡No! 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 ¡El hotel! ¡El hotel! ¡Ey! ¡El yo se separa! ¡Sí! 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 ¡El yo se separa! ¡Échame! ¡Échame! ¡Está muy aguanto! ¡Sí! ¡Que la destape! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Sí! 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 ¡Ya está floja! ¡Yo creo que ya esta máquina ya no va a dar! ¡Ya no va a dar esta máquina! ¡Ya está 10 pesos! ¡Ya está 10 pesos! ¡Y así se separa, ven! ¡Y se queda! ¡Sí! ¡Ya está floja! ¡Por qué te lo mueves? ¡Eee! ¡Ehhh! ¡Ya está floja! ¿Ya está bien a tu lado? ¡Ya! ¡Ya está floja! ¡Hay que ir a otra máquina! ¡Esta ya no va a dar! ¡Yo llevo dos monos! Sí, yo llevo uno. ¡Esan mamones! ¡Dejaron aliciado solo, güey! ¡Acá está Cristian! ¡Ya no va a dar! ¡No, ya no va a dar! ¡Están desperdiciando! ¡Sí! ¡Ya están detorados! ¡Están moviendo! ¡Así es! ¡Ya hay que ir a otra máquina porque esta ya no va a dar! ¡Está el último! ¡Ven, guarde! ¡Ven, guarde! ¿Se viene? ¡Salúdalo, salúdalo, salúdalo! ¡A ver, Nacho! ¡Ya no se puede, güey! ¡Vámonos! 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 En la primera máquina sacamos Yose Kemono, Yannet sacó Mono, Yannet sacó Mono, ¡Yannet! 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 Tiene que pagar la fila! Tienen que pagar la fila, tienen que pagar la fila No, no. ¡Vamos para acá, güey! ¡Ah, que esos son $5? ¡Vámonos, aquí vamos a sacar más! Es que esos son de $10 ¿Quién te regaló el chulo? Un chorrito de $10 casi la ala concentración amigos en este punto de la contienda de los muñe locos la gente se encuentra bastante concentrada decidida a sacar un muñe loco es hay al gris entra en ratito de la bolsa de monedas para la fila el politenis le dio bolsa de monedas para que repartir cada uno de los cinco pesos ¿Llega hasta acá? ¡No! ¡Tira! 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 ¡Las dije si no podía! ¡Los vamos con acá, plebe! Fue una máquina que acabo. Es que en el truco están agarrarlo así, es que ni algo no puede. Aquí también se dio. ¡Mátil, mátil es el de bici y como cátel! ¡Dale mi amor! ¡Concentración amor! ¡Concentración! Yo creo que en la otra, la otra es abuela. Ya estaba de fuera de la pinche beja. y es que en la otra máquina los muñecos están más chiquitos pero ya se cogen el jockey mira no, está floja no, está prieta tú ya no, mija fíjate, y con una mano con una mano y con una mano no ha ganado nada vamos por lo gigantesco amigos, voy a proceder a feriar más monedas porque las monedas que tenía ya se nos gastaron, ya se acabaron voy a buscar ahorita para ir a feriar y seguir jugando para seguir ganando más muñelocos porque todavía falta la máquina gigante de muñecos mira, mira, mira el sacó otro ya el sacó otro ya al bolítero y es triste porque todo se está sacando ya veo por trapuoso un otro ya ven oye, ahora andas machín de suerte ya sé es que este es el otro hijo que no tengo todavía voy a buscar dónde sería no, 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 no ¿son sacados de uno? ¿son sacados? ¿son sacados? ¿son sacados? pues su perra Ese es el centro, centro, centro eh, ve en el centro tú sigue de mí para qué le echas 10 no, 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 para acá hay que bajar a la boda no, cinco y cinco ¡ay, cinco y cinco! ¡ay, cinco y cinco! y aún, ¡ay, chencho! ¡ay, chencho, chencho! ¡ay, chencho! es mío está es mío es mío es mío es mío es mío es mío yo lo saqué yo le eché los 10 me quito mi mono que pedo me quita mi leche vos era con lo que te letaste no me chiquito yo ya había ganado mi mono y la piñita que ya está bonita no, pero no sale oye el borreguito imagínate ya no tengo monedas oye el borreguito imagínate 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 la super ultra archi máquina y hoy aquí hoy se llama la pina menos de su fútbol como se llama la pina menos de su fútbol le dio cuatro monos ¡Ya! 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 ¡No hombre! ¡Plebes! ¡Las yare! ¡Yo si tan gané y gané muñecos! ¡Hoy trae mucha suerte! ¡Mira! 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 ¡No lo mueves! ¡No! ¡No manches! ¡Hay que ir a la ultra Michi Anti Mega Máquina! ¡Hay que ir a la super ultra mega máquina! ¡Hay que ir a la super mega ultra máquina! ¡Ah! ¡No! ¡El truco! ¡El truco! ¡El truco! ¡No me escone todo ese paso de Henry! ¡Ey mamá! ¡Viva la cara! ¡Para que le mueven a Christian! ¡Las rocas, las rocas! ¡Se amamó! ¡No fue todo eso! ¡No fue todo eso! ¡No fue todo eso! ¡Ay no es truco! ¡Qué chiste! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Ya, ya, ya! ¡Aquí a los grandes! ¡Ya hay que ir a la máquina! ¡La máquina grandota! ¡Por la que venimos! ¡A lo que venimos! ¡Ya saqué uno! ¡No le traigo la espalda! ¡Se va a hacer diapel del juego! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, qué macho! ¡Ay, qué macho! ¡No! ¡Empújala! 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 ¡Ey, esa era de la llaneta! ¡Esa era mía! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale ahí! ¡No! ¡Empújala! ¡No! ¡Empújala! 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 ¡Agua! ¡No! ¡No se hace nervioso! ¡Empújala! 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 ¡Ahí está! ¡La voy a apagar! ¡Ah! ¡Quítese los ocho! ¡Esta es mía mamone! ¡Esta es mía! ¡La viejita! ¡La viejita! ¡Pero mucho poli tele! ¡Como él no ha ganado nada! Amigos, esta es la máquina de muñecos, con los muñecos gigantes, pero aquí va a ser un turno por persona, por eso vamos a hacer fila y vamos a tratar de respetar la fila. Yo voy a ser la última en participar, para darle chance a todos los demás, para que vayan pasando. Aquí de Chincho alguien tiene que sacar algo. ¡Mira Chincho, se está perdiendo la mano! ¡No, Chincho, no te metas! ¡Te haces una almohada! ¡Sí! ¡No! Pues yo también lo voy a meter en... ¡Me calante! ¡Ay sí! ¡Paxi, entretengo un rato! ¡Sí! ¡Bueno, bueno! ¡Esta máquina cobra 20 pesos por pueblo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya voy a meter el truco! ¡No, no, no! Es el turno del GIF, el primero en participar en la maquina de monedas de los gallegos. ¿Por qué el aliciado me primero? Porque el aliciado es... ¿No tengo nada? ¿No? Ponle $2,000 para jugar todos los gallegos. ¿Por qué se le hace $2,000 en el otro dinero? Ah, ¿qué vamos a pagar? Es el aliciado. ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Lici! 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 ¡Esa es el alici! ¡Lici! 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 ¡Li! ¡Lici! ¡Lici! ¡Li! ¡Lici! ¡Li! 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 Es el turno de Yaren ahora. Yaren hoy anda con mucha suerte. Vamos a ver si aquí también. que le eche el otro asiste el cactus suya es de bonita el cactus se ve fácil hay un curso de entrada el cactus suya es de bonita ahora sí que te pasa No te vayas, no te vayas si, quítame aquí subo, por perdones ¿a esta poco? yo vine a meterse la fruta yo te la voy a dejar yo te la voy a dejar no, no no... hay que ver la diecia hasla ver, para allá ¿y atrasas? ¡No! ¡Andre! ¡Que te jodas! ¡Que te jodas! ¡Que te jodas! ¡No! ¡Viva! 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 Aquí se pierden amistades, señores. Por mí llevan más pelutes. A ver, síguela, Janet. A ver si es cierto. Échale, échale. ¿Dónde está el crédito? Aquí, pero ya no me queda uno. Ahorita le echamos más. ¿Dónde está el crédito? Díselo, no vaya a nadie. Al menos que el poli le haga el truquito. ¿Ya va el truco? ¿Ya va el truco? ¿Ya va el truco? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos para acá, vamos para acá, vamos para acá. Se les acaba el tiempo. Ahí fue. Ahí fue. Ahí fue. Ahí fue. Ahí fue. Si no te lo maschamos en mi cuenta y sacó una de 5 pesos. El Chencho. Chencho. ¿Qué? Chencho. ¿O no que ibas a jugar dos turnos? El Chencho dice que va a jugar dos turnos porque trae aláter ahí. Aya, sí, Chencho. Le agarro de aquí. Y le hace para arriba. Ese no. ¡Ah, Chencho! ¡Ah, petejo! ¡Ah, petejo! ¡Ah! 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 ¡Cierto! ¡Casi ganas! ¡Bien! ¡El poli se salió a ganar! ¡Bien! 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 es el que el primero que se pone aquí es el campeón la neto que estos monos son grandes campeón y por qué es campeón te estás te estás pichy mariachi anda todo mareado de todas las vueltas que ha dado ahí 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 ¡Ahí está! ¿Quién sigue ahí? ¿Quién sigue ahí? Dios no ha pesado ¡La chula está grabando! ¡La chula está grabando! ¿Lo va a sacar Nacho? ¿Lo va a sacar Nacho? Aquí la gente se está pegando un tiro por meterse a la fila, damas y caballeros ¡Vale Nacho! ¿Ya lo tiene Nacho? ¿Quién va a hacer el mariachi también? El Nacho se concentra ¡Vale Nacho se lo! Con un hombre que tiene un pecado de camis de 90% de mujeres ¿Puérate? ¡Vale Nacho! ¡Eres caballo! ¡Vale Nacho! ¡Vale Nacho! ¡Nos vengan! ¡Así que no va a salir! ¡No se está grabando! ¡No se está grabando! ¡No se está grabando! ¡Ustedes saben el truco! el monito verde a ver que fuerte le da más para adelante más para adelante pero si quedó fácil yo creo que quedó fácil es presa fácil ahorita el mestre ¿sabes o qué? si yo le dije primero no vale a una vez yo me dejo los militares son primeros no te vas a poner hey informate ¿no? no ¡esos! 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 no puede con todas los monos que han ganado La tienes que dar chance porque está viciada. No sé, pero no se aprovechan. La sacan los otros brancos. Mira, ahí fue. No, 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 no. No, no, no. Elba también la sacó. No, no, no. Ya sé cómo me lo voy a ganar yo. El Andes se lo va a ganar. Ya no me ha quedado crédito. Ya va a decirle a Cristo que le ha hecho otros 200. Ya no. Bueno, si él los quiere echar los otros 200 ya es decisión de él, pero yo digo que ya no. No, ya no. No, ya no, ya no eche. Ya no eche. ¿Cómo acaba el tiempo? Dale pues. Ay, querida. No se quedó nada, la verga. Nada. Nada. No, no, o no. Allí. ¿El Chancho se concentra con el Andes en los brazos? Bien, güey aquella. No, güey, ya se acaban los créditos. Ya no hemos... Ah, pues ya que se acaban el dinero. En esos negocios se gritan echar otros 200. ¿Está de malo, güey? Igual, si lo quiere echar a los 200, o al 100. ¿Ya cada quien? ¿Ya cada quien? Porque la gente le puede decir cosas ¿Cada quien le puede echarle su bolsa? No, ya que no le eche 100 Ya, ya se acabaron los créditos ¿Quieres la m****? ¡Eres la m*****! ¡Eres la m*****! ¡Oiee! ¡Eres la m*******! ¿Te acuerdas de dibujo... ¡Eres el último crédito! ¡Eres el último crédito! ¡Eres el último crédito! ¡Eres el último crédito! ¡Vamos arriba! Amigos, el único, el único que pudo sacar un muñeco gigante fue el Chencho. Todos lo intentamos, no se pudo y el único que pudo fue el Chencho. El único que pudo fue el Chencho. Bueno, amigos, pues como ya miraron, el único que ganó un muñeco gigante fue el Chencho. En total, ¿quién ganó? Cristian ganó. Yo gané dos. Yo gané uno. ¿Qué tal? Nanchi. Nada gané. Un muñeco. ¿Politanes? Por tampoco no gané nada. No les ayudará a ganar. Nacho. Naranja dulce. Josie y Yaret. Tres. No, tú ganaste dos. Tres. ¿Y el Cristian me robó? No, no se lo cuenta. No, no se lo cuenta. Yo sí ganó dos. ¿Qué machín se cayó? O sea, que en total ganaron cinco muñeces. ¿Qué machín se cayó? Cristian con el bracillo. ¿Vas a ver? Ay, anda el polo. ¿Neta? Y el ganador es el que se conoció con la bandera. Oye, yo le dije que los zombies a la vez. No, no. Pobrecito de mi marido que aún así anda echándole ganas aunque esté cucho. ¿Eh? Pues bueno, amigos, ya vieron aquí. Yo siento que el antes les dio suerte. La neta. Así es. Gracias a todos por haber estado en otro videíto más. Gracias a todo el Team Cebichurresco que me acompañó. Sin más que decir, yo soy La Chulín. Pechencho. Y Alen. Y yo sí. Y Cris. Nacho en el Bajo Mundo. Luba. 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 Tetulín. Y nos vemos en un próximo video.